Ahora, el propósito principal del estudio de la Biblia no es obtener información. Claro que se va a obtener información, pero no es el propósito central al leer la Palabra de Dios. El propósito central será conocer a Jesús. Otra vez, conocer a Jesús. En Apocalipsis 3.20 dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, voy a repetir, sí se va a obtener conocimiento, información, pero lo más glorioso, lo más importante es